El vehículo siniestrado ya había sido detectado circulando en sentido contrario tanto por el personal de vigilancia de carreteras como por las cámaras de seguridad. La archancha fue avisada y de inmediato advirtió al conductor a través de señales de lo que estaba sucediendo, pero este hizo caso omiso a las indicaciones. Pocos minutos después, el turismo colisionó contra una ambulancia quedando así, totalmente destrozado. Se trata de un coche de cinco plazas, pero en su interior viajaban seis personas. Dos de ellas, un hombre y una mujer, fallecieron en el acto. El resto de los ocupantes están siendo atendidos en el hospital por heridas de diferente consideración, mientras que las cuatro víctimas del otro vehículo ya han sido dadas de alta. El conductor del coche de 28 años se encuentra detenido en el mismo centro hospitalario como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. La investigación continúa abierta para esclarecer las causas de este fatal accidente.